De la Sierra Morena Fielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Fielito lindo De contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Se alegran fielito lindo Los corazones Ese lunar que tienes Fielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Fielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Se alegran fielito lindo Los corazones De domingo a domingo Fielito lindo Fielito lindo Te vengo a ver Cuando será domingo Fielito lindo Para volver Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Porque cantando Se alegran fielito lindo Los corazones Los corazones Canta y no llores